Es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una buena mañana, tengan todos bienvenidos a este espacio informativo en el canal de las Américas en NTN24. Soy Ruth del Salto. Un gusto acompañarlos y que nos acompañen. A través de sus hogares llegamos con la información internacional al día 14 de noviembre del 2019. Por supuesto, si mi pueblo pide, pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar. Es importante el diálogo nacional. Yo siento que si no hay un diálogo nacional, estoy viendo que va a ser difícil de parar esta confrontación. Claro, y si el pueblo le pide, ha dicho Evo Morales, yo regreso. Ya se cumplen dos días desde que está en México y dice que regresaría a Bolivia porque con su salida el país sigue sumido en el caos. Que retornaría para pacificar, ha dicho Evo Morales. Que no presentaría además su candidatura en las próximas elecciones. Eso lo dejó entrever. Han sido dos días dando un profundo agradecimiento al presidente de México que le salvó la vida, ha dicho. El gobierno de la Ciudad de México nombró al exmandatario de los bolivianos y a sus acompañantes como huéspedes distinguidos. Ahí vemos a la representante de la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento afirmó que México siempre, siempre se ha distinguido por ser una nación incluyente y que abre sus puertas a quienes se ven obligados a abandonar sus países. En este caso, pues en calidad de huésped ilustre, ahí está recibiendo esta condecoración, esta distinción y este honor el expresidente Evo Morales. Evo Morales Él habló en primicia en el Canal de las Américas, en NTN24, en el programa La Noche, ha explicado que le pidió la dimisión de Morales para lograr mantener la seguridad, porque estaban prácticamente desbordados, garantizar la seguridad nacional después de tres semanas de protestas en rechazo a la cuestionada reelección de Morales. Además ha subrayado que en Bolivia no hubo un golpe de Estado. Estas han sido las declaraciones. General, ¿en algún momento la vida del presidente Evo Morales estuvo en riesgo? ¿Por qué él habla de un golpe de Estado? Bueno, las Fuerzas Armadas no han dado ningún golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas lo que hemos hecho es defender al pueblo, lo que hemos hecho es defender la vida. Hemos visto con nuestros análisis de inteligencia y el análisis del conflicto estratégico que realizamos con los comandantes y el Estado Mayor, vimos que esto podía causar muchas más muertes y enfrentamientos en nuestro país. También ha negado el general cualquier tipo de presión por parte de las Fuerzas Militares para forzar, ha dicho. Fue una sugerencia a Evo Morales a renunciar como lo ha asegurado el exmandatario. Explicó que se trató de una recomendación, una sugerencia que él mismo le hizo al entonces presidente debido a esta ola de violencia que atravesaba la nación y que sigue atravesando además. Después de los comicios presidenciales del 20 de octubre, en los que según la OEA hubo manipulación en el proceso de conteo de votos. En ningún momento no hemos tenido ninguna presión porque hasta ese momento las Fuerzas Armadas, Jason, no se encontraban en las calles. Eso vuelvo a repetir. Hasta el 10 de noviembre que se pide al presidente que denuncie en pro de velar la vida de los bolivianos, las Fuerzas Armadas no se encontraban en la calle, no había ningún soldado en la calle. Por eso es que solamente ratificamos que de acuerdo al artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, sugerimos al presidente en bien del país y velando por la vida de los bolivianos. Esa es la palabra, sugerimos cuando Maduro ha dicho, pues si a alguien le ponen una pistola en la cabeza y lo obligan a hacer algo, entonces pues también es sugerencia, ahí está aclarando. Y lo ha hecho aquí en NTN24, el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, ha dicho sugerimos, recomendamos que era lo mejor. También afirmó que los mandos militares pusieron sus cargos a disposición para dejar en libertad a la presidenta encargada, a Yanin Áñez, de elegir un nuevo liderazgo en el ejército. Ha resaltado que lo más importante ahora es mantener la institucionalidad del Estado boliviano y recuperar el orden público en territorio. Queremos nosotros poner nuestro cargo a disposición porque no consideramos ético que ese mando que había sido instalado, que había sido posesionado con otro presidente, se quede en este momento. Lo que sí consideramos es que la institucionalidad tiene que mantenerse y es así que todos los que han sido posesionados el día de hoy se encontraban exactamente en la cadena de mando. La mandataria interina de Bolivia ha tomado ya juramento a los 11 ministros, Yanin Áñez también ha designado la nueva cúpula militar, ha reiterado la presidenta interina de los bolivianos que su mandato va a ser breve, que va a buscar convocar a elecciones en el menor tiempo posible. Bolivia no puede volver a girar en torno a un caudillo. Por ello agradezco de todo corazón el que estén aquí presentes con valentía y espíritu patriótico, dispuestos a enfrentar este duro reto de devolverle a nuestra patria su institucionalidad democrática. La presidenta interina Yanine Áñez reiteró que su mandato será de corta duración en la búsqueda del restablecimiento del orden constitucional. Este mandato presidencial de carácter estrictamente provisional tendrá dos objetivos fundamentales, a saber, la derogación de la sentencia inconstitucional 0084, quebrado 2017, de 28 de noviembre de 2017, y la convocatoria a elecciones generales en el tiempo más breve posible. Estas declaraciones llegaron luego de que el movimiento al socialismo partido de Evo Morales la acusara de hacer parte de lo que ellos llaman un golpe de Estado y de usurpación del poder. Áñez cambió al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Orellana Centellas fue juramentado y desde ahora será el comandante en jefe, en reemplazo de Williams Caliman, general que el domingo instó a Morales a presentar su renuncia. Hoy comienza una ruta pacífica y democrática para reponer la legalidad y que he encomendado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que garanticen la pacificación del país. En su primer mensaje a la nación afirmó que no aceptará otra salida que no sean las elecciones. Quiero dejar en claro que no hay un golpe de Estado en Bolivia, hay una reposición de la legalidad constitucional, esta y no otra ha sido la lucha del pueblo boliviano, que fue en las calles, la defensa del voto ciudadano, y por eso mi tarea será que ese voto se haga valer cuanto antes. Mientras Áñez asumía la agenda presidencial, la bancada del MAS se enfrentó con agentes de la policía que trató de impedir su ingreso a la Asamblea Legislativa. Una de las políticas que se enfrentó con los uniformados fue la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Estamos iniciando una lucha por la recuperación de la democracia y contra el golpe de Estado, y eso, así como nuestra bandera, debe ser la lucha que una a todo el pueblo boliviano. Aunque en la ciudad de La Paz la normalidad regresó casi totalmente un día después de la asunción de Áñez, aún hay incertidumbre de cuándo serán las nuevas elecciones presidenciales que tras la renuncia de Morales se han anunciado para antes del 22 de enero. Y en el Congreso de Bolivia, ¿qué ha pasado? El líder del partido de Evo Morales, el movimiento del socialismo, ha sido elegido como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Ahí lo vemos con la mano levantada, con banderas, y también sentado ya en el Congreso. Anunció la elaboración de un proyecto de ley para ordenar que el ejército retorne a los cuarteles. Ha pedido que deje a la policía la misión de preservar el orden público en las calles. También ha criticado lo que ha llamado represión contra los seguidores de Evo Morales. El ex senador boliviano Bernard Gutiérrez Sanz nos acompaña a esta hora desde Bolivia. María, gracias por estar con nosotros, ex senador. ¿Hay o no hay represión, como lo ha dicho el señor que ahora está ocupando el cargo en el Congreso, este señor Sergio Choque? Represión contra los seguidores de Evo Morales. ¿Actualmente y tal cual están las cosas? Bueno, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. No solamente negar de manera enfática aquellas aseveraciones, sino además aprovechar este medio internacional para denunciar públicamente que Evo Morales, desde el momento en el que ha huido del país para evadir las responsabilidades penales que tiene, ha asumido un rol perverso. Evo Morales está agitando a las masas, a ciertos sectores sociales que él controla para que puedan generar violencia en el país. Esa es una estrategia del castrochavismo para desestabilizar la posibilidad de contar con un gobierno transitorio que de acuerdo a la Constitución pudiera convocar las elecciones en los próximos 90 días. Esa es la tarea, la alta responsabilidad que hoy día tiene la ex senadora, ahora presidenta Yanine Áñez. Tiene que convocar esas elecciones y Evo Morales sabe que cada vez está más lejos la posibilidad de poder retornar al poder porque Bolivia, realmente la sociedad civil boliviana, después de un paro histórico de 21 días, le ha dicho que ya no está más dispuesta a tolerar el autoritarismo que la ha impuesto. Entonces, no hay represión contra la gente que apoya a Morales, por el contrario, hay una actitud violenta, hay una actitud de instigación al odio que está siendo promovida por el propio Evo Morales desde México. Ex senador, con respecto al retorno que usted lo ha mencionado aquí, ya Evo Morales ha dado declaraciones a muchos medios de comunicación, a uno de ellos en particular, lo cito, diario El País, que dice, yo regresaría a Bolivia, si es que así me lo piden, para pacificar y no me presentaría de candidato en las próximas elecciones. ¿Cuánta credibilidad tienen estas declaraciones de Evo Morales? ¿Qué pasa si el exmandatario retorna a Bolivia cuando está en un proceso de transición política, cuando ya la presidenta Interina Áñez ha llamado a elecciones? Mire, la verdad es que la posibilidad de que retorne Evo Morales viene de la mano de probablemente la obligación que él va a tener de responder ante la justicia ordinaria por los crímenes que ha cometido y está cometiendo. Quiero decirle que Evo Morales no solamente es responsable penalmente por todo este proceso de descomposición y violencia que hoy día está cobrando la vida de bolivianos. Él también es responsable penalmente por los delitos que ha cometido al intentar violentar la decisión soberana el día 20 de octubre, y no solamente el 20 de octubre. Ahora vamos a poder verificar. Aquello que la OEA ha certificado a través de su propio secretario general y en el informe que ha sido expedido por la comisión que ha realizado la auditoría, al proceso electoral, se ha verificado que, y lo ha dicho el secretario general, el único golpe de Estado que ha existido en el país es aquel que ha dado Evo Morales para intentar violar la voluntad popular expresada en el voto el 20 de octubre al hacer fraude. El fraude está certificado, está comprobado y ha sido establecido de manera muy clara en el informe que ha expedido la OEA. Pero, pregunto, ¿usted cree que es el único fraude electoral que se ha cometido en Bolivia en los últimos años? ¿Se ha violado la voluntad popular de manera sistemática y se ha violado la normativa legal y constitucional desde el momento mismo que Evo Morales ha asumido la presidencia? Yo he realizado un trabajo que voy a poner a disposición de la comunidad internacional, ya está a disposición de la comunidad internacional, que hace una relación desde el año 2006, desde el momento de la asunción de Evo Morales hasta el presente, cómo de manera sistemática se ha ido generando una normativa, violando la ley, poniéndose por encima de la Constitución para perpetuarse en el poder y para establecer este régimen autoritario. Brevemente, senador, ¿qué es lo más conveniente para el país, por una parte, que todavía sigue con una agitación política y social, y para el expresidente Evo Morales, que ahora ya cumple su segundo día en México? Mire, si algo puede hacer Evo Morales es dejar de instigar el odio. Si usted hace un análisis y una revisión de la cuenta de Twitter de Evo Morales, él está intentando mantener este contacto y esta comunicación a través de su cuenta de Twitter. Si usted analiza esa cuenta de Twitter, va a poder verificar que todos vienen absolutamente, todos los tuits vienen cargados de un odio racial, de un componente violento, de un llamamiento constante a la indisposición, a la generación de odio racial en el país. Lo mejor que puede hacer Evo Morales en este momento es mantenerse en silencio, porque además su condición así lo exige. ¿Qué es lo que debemos hacer los bolivianos? Los bolivianos debemos reencontrarnos, como lo venimos haciendo a través de ese paro de 21 días, que nos ha unido nuevamente como sociedad civil, que nos ha cohesionado. La presidenta tiene que dar señales muy importantes para el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Aquello pasa específicamente por convocar a las elecciones que, de acuerdo a la Constitución, deben verificarse en un plazo de 90 días. Entonces, esto es lo que debemos hacer los bolivianos. Ha sido un proceso muy largo, una noche que ha durado 14 años, mientras Evo Morales ha hecho lo que le ha dado la gana en este país. Y ha llegado el momento de restablecer el orden democrático y estamos trabajando en ello todos los bolivianos. Ex senador boliviano Bernardo Gutiérrez Sanz, gracias por acompañarnos y darnos su lectura sobre lo que sucede en Bolivia. Gracias, un buen día para usted. A sus órdenes, muchas gracias. Pasamos inmediatamente a saludar a Emiliana Molina, desde la capital estadounidense, nos habla sobre Estados Unidos, la postura que ha tenido el gobierno de Donald Trump de reconocer ya a la senadora de la oposición, Ayannine Áñez, quien asumió el día martes la presidencia interina de Bolivia y lo ha hecho tras el paseo de poder que se produjo luego de la renuncia de Evo Morales. Estas han sido las declaraciones de parte del gobierno estadounidense. Emiliana, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tras el vacío de poder que se produjo con la renuncia del expresidente Evo Morales, son cinco los países que reconocen a la senadora de la oposición, Yannine Áñez, como la presidenta interina de Bolivia. Entre estos, Estados Unidos, Brasil, el Reino Unido, Guatemala y Colombia. Por ahora, países como Argentina se abstienen del reconocimiento. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos reconoció a la senadora a través de una declaración en Twitter del encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak. El presidente interino del Senado, Áñez, asumió las responsabilidades del presidente interino de Bolivia. Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres y justas lo antes posible, de acuerdo con la Constitución. Áñez ha prometido elecciones para poner fin a la crisis, pero las protestas continúan en el país andino. La presidenta interina es cuestionada por los partidarios de Morales porque la Asamblea Legislativa, en la que asumió, no logró reunir el quórum necesario debido a la ausencia de los legisladores leales al expresidente que el lunes, recordemos, abandonó el país para asilarse en México. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NT24. Revisamos inmediatamente otras noticias del acontecer mundial. Los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han retornado ya a la Embajada de Venezuela en Brasil, esto luego de que partidarios del gobierno del presidente interino de Venezuela ingresaran a las instalaciones con el apoyo de una parte de los trabajadores de la representación diplomática. Los maduristas han agradecido ahora a las autoridades brasileñas, han calificado como enemigos de la revolución a los representantes de Guaidó. Seguidores del Partido de los Trabajadores, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, han llegado al edificio en Brasilia para expresar su apoyo a los empleados del régimen venezolano. En nombre de un presidente legítimamente constituido, como es un presidente Nicolás Maduro Moro, a solidaridad de un pueblo brasileño que hoy eficazmente logramos revertir un ataque de genocida, inclusive de parte de los enemigos de un proceso revolucionario, por una turma de personas que son enemigas de un proceso bolivariano que se da en Venezuela. Y en Estados Unidos ha surgido una nueva evidencia que refuerza las sospechas de abuso de poder del presidente Donald Trump en el primer día de las históricas audiencias televisadas en el Congreso para determinar si el mandatario republicano debe ser llevado a juicio político. En la primera jornada han testificado los diplomáticos William Taylor y George Kent. Ambos destaparon las presiones a Ucrania para lograr una investigación sobre el entorno de Joe Biden, potencial rival de Trump en las elecciones presidenciales del próximo año, del 2020. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo sentirse muy orgullosa de los legisladores demócratas del Comité Judicial en la Cámara Baja que este viernes van a retomar estas sesiones. Estoy muy orgullosa de nuestros demócratas y creo que lo que ha surgido nos ha dado la verdad de lo que pasó en ese momento. Crimen en las aulas. Esta noticia nos llega desde Rusia. Un tiroteo se ha registrado en una universidad en el sur oriente del país. Un estudiante de 19 años de edad ha disparado contra sus compañeros. Un alumno ha muerto. Tres más resultaron heridos. El atacante se quitó la vida. Los investigadores señalaron que el homicida activó un rifle de caza. Las autoridades están investigando las motivaciones del atacante. Los incendios que asolan desde hace casi una semana la costa este de Australia dejan hasta el momento cuatro muertos. Esto según el más reciente balance de la policía. La catástrofe ha generado indignación contra el gobierno conservador que minimiza los efectos del cambio climático. Para el fin de semana esperan un resurgimiento de estos fuertes vientos así como también la subida de las temperaturas. Esto empeoraría las condiciones para luchar contra las llamas. Y Venecia. Ahí vemos a la bella Venecia. Continúa bajo los efectos de la llamada agua alta o marea alta. Pese a que el agua ya ha empezado a retroceder en algunas zonas de la ciudad que reportó los niveles más altos de las últimas cinco décadas. Las escenas del día de hoy que estamos mostrando ahí se ve a los turistas que se están tomando fotos muy particulares. Muchos buscan el mejor ángulo en la plaza de San Marcos uno de los puntos más afectados. Los visitantes están recorriendo la ciudad con forros sobre sus botas, sobre sus zapatos. Aunque el panorama de hoy es un poco mejor. Se esperan fuertes lluvias para los próximos días. Esto podría generar nuevas inundaciones. Hacemos una pausa aquí en la mañana. Enseguida retornamos con más noticias internacionales para ustedes. El Parlamento en Venezuela ha dado, según dice, su primer paso para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que garantice unas elecciones que quieren muchos venezolanos, unas elecciones democráticas y libres. El madurismo que también va a participar en la comisión mantiene la amenaza de no reconocer este nombramiento ya que asegura que la Asamblea Nacional está actualmente en desacato. La noticia desde la capital venezolana con Oliver Fernández. Adelante, Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, este miércoles se instaló la comisión preliminar de postulaciones para tratar de escoger a estos cinco rectores al Consejo Nacional Electoral. En un principio se había dicho, Ruth, que se necesitan aproximadamente 90 días. Sin embargo, uno de los vicepresidentes del Parlamento venezolano, Stalin González, ha dicho que son aproximadamente unos 50 días para nombrar este nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero hay, como también lo han dicho, un fantasma, que es precisamente el desacato. Este mismo que el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro ha sentenciado ya desde que la Asamblea se instaló en el año 2015. Recordemos que son 156 sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia que prácticamente han maniatado a la Asamblea Nacional. Sin embargo, habrá que esperar cuando la Asamblea o el Parlamento designe a estos cinco rectores y se verá si la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela estará de acuerdo o no o también esperar qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Es el poder electoral precisamente que tenemos que garantizarnos para todos los venezolanos el que determina cuándo se convocan elecciones. El CNE es el encargado de convocar elecciones. Por eso debe ser designado de forma democrática y sin parcialidad política. Nosotros estamos en toda la disposición de nombrar todos los rectores que sean necesarios para llegar a esas elecciones libres. Y todas las garantías que están dentro de la ley, dentro de la Constitución para que tengamos un poder electoral casi que renovado a su totalidad y que permite que cada venezolano pueda votar. A pesar de que la bancada madurista participa en la comisión, aunque en minoría, y entienden que la Constitución venezolana establece que los poderes públicos los designa el Parlamento continúan esgrimiendo que este está en desacato y dejan abierta la posibilidad a que los rectores sean designados por el TSJ o la Constituyente. Señalan, esto es una materia que se está debatiendo en la mesa de diálogo con partidos minoritarios. La disposición nuestra es avanzar, esa es la instrucción que tenemos, avancemos lo más que podamos. Las situaciones que haya que ir resolviendo ya se resolverán en el camino y en la instancia que corresponde. Están de acuerdo con renovar el CNE siempre y cuando se realicen las elecciones parlamentarias y no presidenciales, pues asumen como válidas las del pasado 20 de mayo de 2018 que fueron cuestionadas por la comunidad internacional. Presentar una ruta que debe ser este año para que realmente se pueda renovar el poder electoral y realizar las elecciones que correspondan de acuerdo a la Constitución. Los integrantes demócratas de la Comisión aseguran que lo verdaderamente constitucional es que solo el Parlamento puede designar a los rectores, si no sería nuevamente un fraude. Además señalan, debe haber otras condiciones que se sumen al proceso. Este Parlamento... Ruth, la Asamblea Nacional Venezolana, recordemos que se declaró en sesión permanente y no se descarta que el nuevo Consejo Nacional Electoral sea designado en los próximos meses, pudiera ser entonces en el mes de enero. También, por otra parte, el día de hoy se espera que los estudiantes universitarios tengan una actividad en la Universidad Central de Venezuela. Estarán acompañados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de cara a lo que será esta gran movilización convocada por la presidencia interina para el próximo sábado 16 de noviembre en la capital venezolana. Saldrá de cuatro puntos y, bueno, ya es prácticamente un hecho que esta manifestación se dará en horas de la mañana y hasta largas horas de la tarde. Por supuesto, los venezolanos estarán en las calles de Venezuela, de alguna manera, exigiendo elecciones libres. Y como lo ha dicho también el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el cese de la usurpación acá en la nación suramericana. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN24. Oliver, muchas gracias por tu reporte. Vamos a darle seguimiento al desenlace, lo que se da para nombrar al TSE. Hablamos ahora, o seguimos hablando, de los venezolanos, pero esta vez de los refugiados. Ya Naciones Unidas, en Nueva York, ha actualizado la cifra de recursos, los que son necesarios, ha dicho, recursos económicos para atender a los migrantes, a los refugiados venezolanos, a través del continente americano. La cifra es 1.350 millones de dólares. Dice Naciones Unidas, hacen falta para proveer asistencia humanitaria urgente. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el reporte. Está ahora, Alejandro, un buen día en Nueva York. Gracias, Ana Karina. Hola, feliz jueves para todos. De acuerdo con las entidades a nivel internacional, la situación de los refugiados y migrantes venezolanos es tan crítica que es necesario actualizar los recursos necesarios para proveerles una mejor calidad de vida en el lugar donde se encuentren, a través del continente americano. Es, en realidad, una situación que supera la capacidad actual de las agencias internacionales y también de los gobiernos a través del continente americano. De acuerdo con el Sistema de Naciones Unidas, pero específicamente la Organización Internacional para las Migraciones, así como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se necesitan 1.350 millones de dólares para el transcurso de 2020. Es por esa razón que justo cuando estamos a punto de terminar 2019, pues ya los organismos internacionales lanzan esta petición a la comunidad internacional para que se fortalezca la solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos. De acuerdo con estas organizaciones, son 4.6 millones los venezolanos que ahora mismo están en distintos puntos de la región y el 80% de ellos no desea regresar a Venezuela. Es por esta razón que se necesitan recursos adicionales con el objetivo de poder proveer sus necesidades humanitarias, al menos a un nivel urgente, pero también a futuro. El reto de las organizaciones internacionales es que, al raíz de que el 80% de estos migrantes y refugiados que no desean regresar a Venezuela, pues es necesario apoyar estrategias de una integración plena a nivel socioeconómico. De acuerdo con estas entidades, pues en las próximas meses, semanas, serán determinantes para saber si la comunidad internacional continuará fortaleciendo su respaldo a los venezolanos que han huido de la crisis en su país. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Muchas gracias, Alejandro, por traernos esta situación, la cifra que da Naciones Unidas con respecto a los refugiados, a las personas que salen del país, según dicen, huyendo de la crisis que se vive en Venezuela. A propósito, el gobierno interino de Juan Guaidó ha reconocido, ha dado el respaldo al gobierno interino de Bolivia que recientemente se ha posesionado el día martes, Yanin Áñez. Gracias por tu reporte. Vamos a continuar con más aquí en la mañana. Vamos a hablar de lo que sucede en España luego de este apretón de mano, de un posterior abrazo fuerte, sentido, de la reconciliación, del preacuerdo, así lo dicen entre los dos líderes de izquierda, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para conformar el gobierno español. Esto en medio de una crisis institucional y constitucional que se vive en el país. La gran pregunta que queda en el aire es qué va a tener que hacer ahora Pedro Sánchez para formar gobierno. Ya el PSOE, estamos viendo, está moviendo las fichas aceleradamente, los contactos para investir a Sánchez antes de Navidad. ¿Con quiénes más tendrá que pactar? Vamos a ver la nota. Es un acuerdo para cuatro años. Es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Con estas palabras, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el preacuerdo con el líder del partido Podemos, Pablo Iglesias. El objetivo, formar un gobierno de coalición en España. Hemos alcanzado un preacuerdo que ustedes ya conocen para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Luego de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, que dejaron un parlamento fragmentado, un primer documento fue firmado y sellado con un fuerte abrazo. Un acto impensado para muchos hace unas semanas atrás, teniendo en cuenta que Podemos y los socialistas fracasaron en lograr algo similar luego de los comicios en abril pasado. Con el acuerdo, Sánchez del PSOE aceptó que Pablo Iglesias de Podemos sea su vicepresidente, pese a que durante la campaña se felicitó por no haber pactado con ellos por su diferencia sobre la crisis catalana. La unión entre los socialistas e izquierda alcanza 155 diputados, lo que significa que necesitarán respaldo de las minorías para poder alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de 350 escaños, para que Pedro Sánchez logre ser investido antes de la celebración de Navidad y haya un nuevo gobierno para poner fin a meses de bloqueo político en España. El columnista y analista político David Mejía nos acompaña a esta hora desde España. Gracias por estar con nosotros, señor Mejía. Bienvenido. Un placer. Un saludo para todos. Voy a leer una frase textual. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche. Lo ha pedido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras estampar esta firma en el preacuerdo de gobierno de coalición con Pedro Sánchez. El nuevo proyecto político que los une, según dicen muchos analistas, es muy ilusionante, que supera cualquier tipo de desencuentro que hayan tenido en los meses anteriores. ¿Cuál es su lectura respecto a este abrazo y a este apretón de manos que se ha dado entre Sánchez e Iglesias? Bueno, creo que es muy significativo que Pablo Iglesias, líder de Podemos, hable de que cesen los reproches, porque efectivamente lo que habíamos venido viendo desde las elecciones de abril había sido un mutuo cruce de acusaciones y reproches, que es lo que en definitiva condujo a la convocatoria de nuevas elecciones. La falta de acuerdo entre estos dos partidos políticos, que no se fraguó en julio, aunque estuvo cerca. Pero desde julio hasta estos comicios que se celebraron el pasado domingo, lo que ha habido es una reiteración de esos reproches. Y por eso todo el mundo ha sorprendido que se alcanzara ese preacuerdo con tantísima celebridad. Apenas 48 horas después de las elecciones, el presidente del gobierno que había estado hablando de la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo con un partido como Unidas Podemos, por las diferencias tanto en la cuestión catalana como en tantas otras cuestiones de Estado, como Luis Boesía, de repente se ha sellado con un abrazo. ¿Y ese sorprendido que usted cita, señor Mejía, es sorprendido para bien o para mal? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Cuál es el efecto que ha sido o que ha generado en los españoles esto? Bueno, con todo el rezo que siempre entraña la generalización, yo creo que hay una parte del electorado de izquierdas que está satisfecha de que por fin se pueda llegar a un acuerdo. No obstante, hay cierta ingenuidad en esa ilusión, tal y como lo percibimos algunos, porque no deja de ser sorprendente que un presidente del gobierno pueda ser capaz de deslecirse con tanta rapidez. Entonces esto siembra una gran desconfianza en el Ejecutivo, que tan solo hace 10 días estaba hablando de la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo con un partido que defendía las posturas de Podemos. ¿Cuál va a ser ahora la estrategia de Pedro Sánchez para formar gobierno en un país que, según dicen muchos, vive una crisis fuerte, institucional y constitucionalmente hablando, en la historia de la democracia? Sí, efectivamente hay una gran crisis política abierta, donde ha habido hace dos años un intento de secesión unilateral, una convocatoria ilegal de referéndum que contravenía las indicaciones del Tribunal Constitucional y de la propia Constitución. Y entonces estamos viviendo la resaca de esa agitación política, lo cual también hace más preocupante para muchos este acuerdo, dado que Podemos es un partido que siempre ha estado en una zona gris respecto a este conflicto, en un sí pero no, en el que no ha querido posicionarse del lado de la Constitución, pero tampoco abiertamente del lado de los independentistas, aunque sí ha hablado de ellos como presos políticos, es decir, no considera que hayan cometido ningún delito a las personas que han sido recientemente condenadas. Entonces, respecto a lo que ha resultado de los pactos, eso es lo que abre también una gran incertidumbre, porque necesariamente esta ecuación parlamentaria requiere de la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, que es uno de los partidos secesionistas que tiene a su líder en prisión y recientemente condenado a 13 años de cárcel, y de nada menos que Bildu, otro partido independentista, en este caso del País Vasco, pero que es el artefacto político de la antigua banda terrorista ETA, que todavía no ha condenado esos crímenes. Entonces, el Partido Socialista va a necesitar el apoyo, así sea en forma de abstención, de dos partidos que están en abierta insurrección contra el Estado, por decirlo así. Es decir, el gobierno español dependerá en cierta medida de independentistas catalanes y de otros partidos o movimientos que usted ha mencionado. Sí, efectivamente. Ese es el riesgo que, claro, no pensamos algunos que sea la mejor manera de solucionar una crisis constitucional e incorporar al gobierno a quienes la han provocado. Vamos a agradecerle. El analista político David Mejía ha estado con nosotros desde España hablándonos un poco sobre los movimientos que tiene que hacer ahora el PSOE, porque quieren defender la investidura de Pedro Sánchez. Antes de Navidad lo han dicho. Sí, sí, sí. Efectivamente, lo que yo creo que comparte todo el electorado de izquierdas, de centro y de derechas, es el hartazgo por este bloqueo político en el que llevamos sumidos mucho tiempo ya, ¿no? Demasiado. Entonces, sí, lo más probable, y a la vista de lo rápido que han llegado a ese pacto y a ese abrazo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, es muy probable que las negociaciones aceleren y antes de Navidades tengamos constituido un gobierno. Por supuesto, todo esto está, bueno, pues a la espera de que el Parlamento lo refrende, por supuesto, pero parece que será así. Gracias, gracias David Mejía por estar con nosotros aquí en la mañana. Continuamos con más noticias. Hay sorpresas por la captura en Bolivia de un ex miliciano de la extinta guerrilla colombiana de la FARC que resultó herido. Esto en medio de una protesta desatada por la renuncia de Evo Morales. Se trata de Facundo Morales, alias Camilo, quien hizo parte de la temida columna Teófilo Forero. Era prófugo de la justicia colombiana desde el año 2017. Según las autoridades de este país, habría sido contratado para dar instrucciones a los seguidores de Morales. También era conocido como el alias El Argentino. En las últimas horas, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha insistido en que su gobierno está abierto al diálogo. Diálogo constructivo, ha dicho, con todos los sectores y la sociedad para llegar a algún tipo de consenso. Esto en cuanto a las reformas laborales y pensionales que están en curso. Los argumentos han sido usados para convocar a un paro nacional el próximo 21 de noviembre, la próxima semana. El jefe de Estado ha reiterado que respeta el derecho constitucional a la protesta pacífica. Somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica. Pero también tenemos un Estado de derecho que tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apelar a la violencia o a la transgresión de la ley para pretender doblegar las instituciones. El gobierno de Israel y el movimiento de la yihad islámica han acordado un cese al fuego en Gaza. Las confrontaciones han causado la muerte de 34 palestinos, más de un centenar de heridos en tan solo dos días. La milicia islamista ha disparado al menos 450 cohetes hacia el territorio israelí durante los ataques. La Organización de Naciones Unidas y Egipto apoyaron este pacto para frenar la escalada militar en la región. Una carrera de atletismo será siempre una buena noticia, pero hacerla por estos días en India no parece ser tan sano. Una tradicional competencia infantil se realizó en medio de los altos niveles de contaminación. Esto sucedió en Nueva Delhi. Muchos padres no enviaron a sus hijos a esta competencia. En las últimas horas las autoridades de la capital han ordenado suspender las clases por dos días mientras mejoran las condiciones. El índice que mide la calidad del aire ha llegado a 458 en la ciudad. Cualquier registro por encima de 60 se considera ya altamente perjudicial. En Colombia el sector inmobiliario continúa posicionándose como uno de los campos más atractivos para los inversionistas nacionales y extranjeros. La profesionalización de la compra y la venta de inmuebles ha surgido como un nuevo espacio académico en el que los colombianos van a poder incursionar para acreditar sus conocimientos en medio de un mercado que continúa en ascenso. El sector inmobiliario en Colombia se ha visto potenciado en los últimos meses debido a un notable crecimiento en la construcción de nuevos inmuebles a lo largo del territorio. A su vez la posibilidad de formarse en esta área se ha convertido en una nueva alternativa para destacarse en la compra y venta de bienes raíces. Lo que buscamos es fortalecer los conocimientos y las capacidades de todas aquellas personas que quieran incursionar en los negocios inmobiliarios o que ya tengan cierta experiencia. La profesionalización en esta materia aporta la acreditación del campo inmobiliario, uno de los pilares de la economía colombiana. Diseñamos un diplomado agente inmobiliario totalmente virtual, 135 horas, 3 meses de duración de plataforma y pues bueno, en los últimos meses ya hemos logrado certificar a más de 120 personas a nivel nacional. Y es que los nuevos retos en el sector exigen la certificación de quienes trabajan en el mercado. En países como Estados Unidos los agentes inmobiliarios requieren un título que avale su actividad. El agente inmobiliario va a tener que entrar en este tipo de plataformas y de herramientas digitales para poder ser mucho más completo, poder ofrecer un tema mucho más completo en su gestión. Además, la permanente construcción de nuevas propiedades garantizan la inversión en la industria de bienes raíces. El único requisito es ser mayor de edad, tener ganas de incursionar en el mundo de los negocios inmobiliarios que es súper amplio y si tienen ganas de hacer unos ingresos adicionales, hacerlo de una manera muy estructurada, con conocimiento, con educación y el sector inmobiliario pues es el adecuado. En Colombia la aparición de los espacios de trabajo compartidos, así como la edificación de nuevas viviendas, brindan una oportunidad para los nuevos agentes inmobiliarios en el país. Vamos aquí a una pausa comercial enseguida. 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Está con nosotros Álvaro Dávila de CST, Ciencia, Salud y Tecnología, para hablarnos de esta enfermedad, darnos cifras además, una enfermedad crónica que yo te lo preguntaba antes de irnos a la pausa comercial. Álvaro, buen día. Buen día, Ruth, muchas gracias. Esta es una enfermedad hereditaria, ¿cómo es? Bueno, sí es hereditaria, o sea, sí tú la puedes heredar porque también tiene unos lazos genéticos, entonces sí puedes heredar la enfermedad, pero realmente es una enfermedad que tú, cualquier persona, inclusive yo, la podemos tener. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, claro, es una enfermedad crónica que está realmente relacionada con el páncreas, es decir, que el páncreas no funciona adecuadamente, no genera o produce la cantidad de insulina necesaria para que el cuerpo esté activo todo el día. La insulina es esa hormona que regula el azúcar o los niveles de azúcar en la sangre, entonces cualquier persona que tenga un problema también con el páncreas puede generar este tipo de enfermedad. Ahora, es importante tener en cuenta que la diabetes, hay diabetes tipo 1, hay diabetes tipo 2, hay diabetes de tipo gestacional, es decir, que te da por un largo, un periodo de tiempo y después te la regulan y ya no te da, entonces es importante tener en cuenta que este tipo de enfermedades además son silenciosas, tú la podrías tener en este momento. Y no lo sabemos. O cualquier, y no lo sabemos porque generalmente los síntomas no son tan frecuentes, no son tan comunes. Y de hecho mucha gente se entera, según lo que he podido yo conocer, mucha gente se entera cuando tiene alguna herida que no se cicatriza con facilidad. Las personas con diabetes tienen este problema y ahí descubren que algo está pasando. Por ejemplo, hay enfermedades que además están directamente linkeadas a la diabetes, entonces tenemos la retinopatía diabética, por ejemplo, que es un problema de visión. Tenemos también, por ejemplo, las personas que sufren de la parte renal, de insuficiencia renal. Tenemos personas que están o tienen un mayor riesgo a sufrir infartos de miocardio. Entonces realmente sí es una enfermedad que hay que tener cuidado, que no es una enfermedad que de una u otra forma, si tú no la controlas o si tú la controlas, te permite tener o llevar un control realmente de la enfermedad. No es que te vaya a matar la enfermedad inmediatamente. Correcto, una calidad de vida. Pero te permite tener una calidad de vida si tú realmente controlas la enfermedad y la puedes controlar si eres juicioso. Te he visto con ojos ya de respeto como un doctor, como un médico. Has venido preparadísimo con el tema, no solo un periodista. No, seguimos siendo periodistas, pero hay que ir un poquito más allá e investigar un poco. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2014 daba esta cifra, 8.5 de adultos tiene diabetes. Mayores de 18 años. Mayores de 18 años. O sea, sí es cierto eso que se dice, bueno, si como muchos dulces, me voy a hacer diabético. O sea, siempre había esa frase que se lanzaba al aire, pero que sí tiene cierta dosis de razón. Sí, sí tiene un grado de razón y es importante tener en cuenta que uno no puede abusar de la parte del azúcar, no puede abusar de grasas saturadas y lo más importante, hay que tener una alimentación saludable. Pero preparamos incluso un informe para que veamos a fondo en qué consiste esa enfermedad. La mala alimentación, la falta de ejercicio e incluso algunos genes hereditarios pueden ser la causa de una de las enfermedades más recurrentes a nivel mundial, como lo es la diabetes. Esta enfermedad que causa daños en el corazón, vasos sanguíneos, riñones y nervios, sigue siendo un misterio a la hora de ser detectada. Tenemos un problema con la diabetes y es que dos, de dos personas con diabetes, solo una sabe que tiene diabetes porque es una enfermedad asintomática. Pero algunos síntomas o sí nos pueden avisar que nos está empezando la diabetes, como cuáles, sueño, cansancio, sed. La diabetes, que en el 2015 fue la causa directa de muerte en 1.6 millones de personas, también tiende a generar otro tipo de enfermedades, como la retinopatía, una alteración que se produce en la retina y que puede ocasionar pérdida de la visión. La combinación de estas dos enfermedades puede llegar a generar estragos en la vida de muchas personas. Un claro ejemplo de esto es Carlos Quintero, un hombre de 29 años diagnosticado con diabetes y retinopatía. Mi experiencia empieza desde los tres años de edad. Yo tengo diabetes tipo 1, mellitus, y esos primeros años de niñez y adolescencia fueron un poco traumáticos, difíciles de llevar, porque tuve varias crisis de hipoglicemia en las que perdía el sentido totalmente. Carlos en su niñez sufrió dos comas diabéticos, haciendo muy difícil todo su proceso de adaptación. Y es por eso que hoy, cuatro años después de enterarse que tiene retinopatía, hace unas recomendaciones acerca de cómo poder vivir con estas dos enfermedades. Hay que tener conciencia de que no es una enfermedad que nos vaya a causar muerte, no nos va a alejar de nuestra familia, de nuestro trabajo. Simplemente hay que tener conciencia de que hay que cuidarnos. Gracias a todos por su sintonía con el canal de la Samarica GNTN24. Siga con el canal de la Samarica GNTN24.